Bueno amigos, con los gráficos bajos en Fortnite tienes la ventaja de hacer esto. Puedes ver a los enemigos en los arbustos. Es que de esta forma ya no van a cambiar tanto. Uy, qué puntería la mía. Déjame saber en los comentarios, ¿utiliza los gráficos altos o bajos? ¿Y si juegas en PC o en consola?